¡Suscríbete al canal! Si no, tótem siniestro, creo que matarlo. Podría ser, podría ser que no, quién sabe. A ver, vamos a ver, vamos a ver qué podemos hacer con ese tipo. Y bueno, en el anterior capítulo he mencionado que por fin esta serie va a ser trasladada también a mi canal secundario. Así que este será el primer capítulo para aquellos que solo sigan mi canal secundario. Bienvenidos a la serie. Este es mi personaje de Osidji, con el cual intentaré subir al nivel 90. Seguramente no lo consiga nunca, o al menos lo consiga en 3 o 4 años. Pero bueno, por intentar, no pasa nada, ¿no? Aquí estoy encima de Trunon. Me quiero subir un poco a peletería también. Quizás me haga refuerzos solo para subirla. He estado hablando en el capítulo anterior. Lo siento, me he inspirado un montón ahí. He estado hablando en el capítulo anterior acerca de... Si CCA Entertainment podría hacerse una network de partners. Y fijaros, parece que han pasado tropecientos meses desde el capítulo anterior. No le han pasado como, no sé, 3 o 4 días. ¿Cómo se baja de aquí? No me acuerdo ya. Y al final lo hemos conseguido. Bueno, aún no, pero estamos montando una network de partners para el YouTube. Creo que esto no es verdad. No, esto no es un elevador. ¿Dónde están los elevadores? A ver. No tengo la menor idea. No me acuerdo dónde están los elevadores, tío. A lo mejor si salto no me muero. Bueno, aquí en Engaño seguro que me muero. Pero bueno, por intentar. Ah, mierda, voy a morir. Ah, ya estoy muerto. Me he convertido en taura antes de morir. Pero bueno, la primera muerte del bicho, creo. Ahora a correr hasta mi cuerpo. Que no está tan lejos, de hecho. Así que, nada. Estoy en Mulgore. Sí, estamos montando una network propia de YouTube. Estamos intentando negociarlo con BitCast Spain de momento. No sé si al final nos haríamos con ellos o no. Pero probablemente sí. Tenemos bastante gente interesada en el tema ya. Y con suerte, en una semana como mucho, tendremos ya la network montada. Y comenzaremos a mandar nuestros primeros partners. Porque ya hay bastante gente que los está esperando. Está en la lista de espera. Yo me emociono mucho con el tema. A mí me encanta trabajar en esto. Porque me gusta el tema. Porque me gusta YouTube. Me gusta conocer nueva gente. Ver lo que está haciendo. Además, así fomento un poco el crecimiento de la comunidad como tal. La del CCA. Donde ahora estamos montando todo esto en el foro y demás. Soy un gato. Forma felina. Así que todo esto me mantiene literalmente sin sueño por las noches. Duermo apenas unas horas por las noches. Y luego me pongo a buscar canales en YouTube. A invitarlos a la red. Y simplemente a hacer cosas por allí. Veis que son las 11 de la mañana. Y estoy aquí en el buu ya. Porque me he despertado a las 7 o así. Después de despertarme varias veces por la noche. Y no me pude dormir. Así que empecé a jugar la Vita. Y luego me metí aquí. Después de revisar un poco los emails y demás cosas. Que tengo por ahí acerca de la red. Claro. Porque eso ocupa bastante tiempo la verdad. Pero como es un trabajo. Bueno. Trabajo entre comillas. Como es una dedicación. Que hostia. Nivel 30. Como es una dedicación que a mi me gusta. No me lo tomo como algo. No me lo tomo como una obligación. Ni nada por el estilo. Me lo tomo como algo que me interese. Y me divierte. Así que para mi no es ningún problema hacerlo. Voy a matar a este totem siniestro. Aunque en realidad podría haber sobrevivido. Porque. Porque no tengo ninguna misión para matarlo. Simplemente lo mato. Porque soy así de cabrón. Tengo que matar a este. Este sí. Hostias. 1900 de vida. Una elite en el 10. Bueno. Vamos a intentarlo. Soy un gato salvaje. Y. Muy cabroncete. Venga. Vamos a matarlo. Voy a hacer un mega combo de 5. Creo que voy a morir. Algo me lo dice. Porque. Fijaros como baja su vida. Y como baja la mía. Encima me stunea y todo. Ya he tenido suficiente. ¿Quién es este? ¿Vane? ¡Hala! Ha aparecido Vane. Y se lo carga. Bueno. Tiene un. ¡Hala! ¿Qué máquina el Vane este? No lo sabía yo. Para ti sí. Dobla en la mitad del juego. No. Estaba diciendo que tienen un poco de diferencia de vida. Este tío tenía mil. Y este tiene 174 millones. Bueno. Pues. Un tío me ayudó. Y. Y ya está. Pues completado. Ahora tengo que subir otra vez. No jodas. Tengo. No. No tengo la piedra de hogar en la cima de truño. Puedo ponérmela. Lo siento tío. Voy a pasar de tu cara. No quiero. No quiero hablar contigo. No me interesa lo que vendes. Vale. Resulta que he saltado. Resulta que he cruzado un puente que no tenía que cruzar siquiera. Y he saltado bastante más lejos de donde tenía que saltar. Voy a matar a este lobo porque me podría quedar con su piel. Y las pieles les gustan a todo el mundo. Vamos. ¿A quién no le gustan las pieles? Son bonitas. Muere lobo. No. No me ahuyes ni nada por el estilo. No voy a huir. Muy bien. Y esta vez no me olvido de... De sollarlo. Me he quedado con restos de pie. De pie. De cuero. Restos de cuero estropeado. Sí. Y otro. Venga. Vamos a matarte a ti también. Encima eres un miserable nivel 9. Noob. Muere noob. Bueno. Acerca del partner no tengo mucho más que contar. Simplemente quería comentar que ya estamos haciendo todo en proceso. Pero seguramente os habréis enterado porque... He subido un vídeo explicativo tanto en este canal como en el principal. Lo he posteado varias veces en el foro. Que por cierto incluso si no os interesa ser partners o no podéis ser partners aún. Os recomiendo pasaros por el foro. Hace poco he obtenido un facelifting impresionante. Ahora es mucho más modernizado y más bonito. Y tiene un montón de opciones nuevas. Y creo que es más fácil de usar además. Porque tiene un montón de funciones guays ahora. Que yo echaba de menos en el foro antiguo. Y nada. Si queréis ser partners pero aún no llegáis a los requisitos. En el foro tenéis el apartado de publicidad. Donde podéis poner vuestros vídeos. Y con suerte la gente se interesará por ellos. Y así conseguiréis unas cuantas visitas más. Que 100 visitas diarias tampoco es tanto. Y además en el foro simplemente podéis hablar con gente. Conocer nuevos amigos. Quedar para jugar a juegos juntos y cosas así. Vamos que es una comunidad típica de gamers y de otra gente loca y chiflada. Que la verdad es que a mí me caen muy bien todos. Es una comunidad bastante guay. De momento no es muy grande. Pero se ve que cada persona tiene su historia y su personalidad. Y es bastante guay. A mí me motiva mucho ver que hay posts nuevos siempre. Y que la gente se interesa por todos los temas. No sé. Creo que a mí me encantaría estar en una comunidad así. Si yo no estuviera ya. Así que os recomiendo enérgicamente que entréis todos. Porque no lo digo por ningún interés personal en realidad. Porque yo no gano beneficios con la comunidad. No tengo publicidad propia allí ni nada. No gano ni un céntimo con el foro. Bueno, hay publicidad pero es la publicidad del servicio que nos hostea el foro. Porque es un foro gratuito. Yo no me puedo permitir pagar un hosting. Que al menos de momento. Cuando empiece lo de la network quizás sí que pueda hacerlo. Pero de momento es todo gratuito. Así que toda esa publicidad no es mía. Y a mí no me trae ningún beneficio. A ver, ¿qué cosas me puede dar este tío? Yo puedo usar todo, ¿verdad? Pero a mí me interesa algo que me dé... Que me dé... Bueno, voy a ponerme fuerza. De momento. Es de dos manos, sí. Esto es 7,11. 7,11. Todo hace más o menos el mismo daño. Menos esto. Voy a poner... No sé lo que equipan los druidas tanques. La verdad. Si alguien lo sabe que me lo diga en los comentarios. Pero de momento voy a coger esta cosa para subir más rápidamente. Hacer más DPS. Y a ver, ¿qué me dice? Lleva la marca de pezuño de sangre a Garros. Grito infernal. Ahora tenemos que ir a Orgriman ahora. Así que nos tocará un viaje bastante largo. Y me temo que este será otro capítulo en el cual no subiremos prácticamente nada. Pero me voy a equipar esto. Feltí que era... ¿Cuáles tengo? 6, 6, 6, 6. Así que puedo equiparla en cualquier sitio. No me gusta la verde. Así que la voy a sustituir. No puedo, aparentemente. ¿Por qué no puedo? No sustituí en la marrón. Entonces, la marrón sí que puedo. Misterios de la vida. A ver, ¿de dónde sale? Sí, el Zeppelin hacia Orgrimmar. Que, por cierto, no todo el mundo sabe que hay un Zeppelin hacia Orgrimmar. Y es el único Zeppelin que yo sepa que no está faseado, por así decirlo. Vamos, que no hay una pantalla de carga en todo el transcurso del viaje. Hay un Zeppelin que lleva de Orgrimmar a cima de Trueno. Bueno, y tarde lo sube en llegar, pero es una herramienta bastante cómoda para aquella gente que, como yo, pasa a viajar a pata. Porque, vamos, ¿quién quiere viajar a pata? Y llega aquí, a este pequeño muelle que hay aquí al lado de esta cabaña. Taurin. Yo estaba jugando ahora el Assassin's Creed Liberation, del cual ahora intento hacer una review. Es un juego decente, pero malillo. Y me he fijado que uno de los mentores de Aveline tiene el mismo doblador que el doblador de los Taurins del World of Warcraft. Y me he quedado, hola, ¿un Taurin? ¿Me está enseñando a ser asesino? Qué guay. Pero bueno, a ver, veamos. Tiene que llegar de allí, creo. No me acuerdo, la verdad. Podríamos estar un buen rato aquí esperándolo, porque es completamente posible que acabara de llegar e irse. Y podríamos haberlo perdido por nada. Pero bueno, aprovecho otra vez para deciros que os podéis apuntar al foro, porque es un sitio muy guay. Donde se puede hacer un montón de cosas. Sí, un montonazo de cosas. Qué montaña más alta. ¿Y dónde está Hyjal? No veo Hyjal desde aquí. Hyjal está por ahí. Pero bueno, hay un montón de gente. Me sorprende la cantidad de gente que no conoce el juego bien. La verdad es que es un juego bastante antiguo ya. Y yo me conozco casi cada palmo de terreno de Azeroth y de todos los continentes. Incluso Pandaria ya. Y hay mucha gente que no sabe dónde están las zonas. Que no sabe la historia ni nada por el estilo. Y la verdad es que supongo que es súper emocionante para ellos ver estos vídeos, por ejemplo. Intentar explicar más cosas sobre la marcha, acerca del mundo y acerca de todas las cosas que hay por ahí. Guay, ¿verdad? Mientras. Y sí, creo que será bastante emocionante viajar juntos por el mundo. Intentar llegar al nivel 90 juntos y compartirlo todos. Compartir todos esta aventura maravillosa. O sea, la verdad es que a mí me encantaría, me encantaría, pagaría dinero por poder olvidarme de World of Warcraft. Y de repente meterme otra vez por primera vez. Porque era una sensación inolvidable. Estaba un poco confundido, pero no tanto como en otros MMOs. El juego era bastante simple por aquel entonces. Más complicado que ahora, de hecho. Pero también más simple. Y me acuerdo que me metí allí por primera vez y... He estado flipando en colores literalmente. Porque me hice un elfo nocturno y estaba viendo Teldrassil. Que era, bueno, y es precioso. Y yo me lo pasaba genial ahí matando bichitos. Me pasé varias horas en la zona inicial. Luego me encontré a unos tíos españoles que se conocían de antes o algo así. Y proponieron ir todos juntos a Darnassus como unos valientes, dijo uno de ellos. Y yo dije, hay que ser valientes para ir a Darnassus. Porque yo soy un miserable nivel algo que era el 5 o 6. Y nada, montamos una expedición. Nos pasamos por Dolanar o como se llame. Y hemos llegado a Darnassus. Ahí está el Cepalin, de hecho. Hemos llegado a Darnassus y yo estaba flipando. Vi la ciudad enorme. Ya sabía unas cuantas cosas sobre el juego. Y además era un fan de Warcraft desde mi niñez. Desde el primer juego. Pasando por el segundo y obviamente por el tercero. Que me pareció una maravilla en cuanto a historia y jugabilidad. El WoW me pareció una maravilla aún más grande. Y yo llevaba un tiempo siguiéndolo de cerca el desarrollo y tal. Mirando vídeos de la beta. Mirando fotos. Sobre todo fotos en revistas y tal. El internet por aquel entonces no lo usaba tanto como ahora. El YouTube creo que ni siquiera existía. O al menos no era tan popular. Y yo sabía ya que el mundo era enorme. Y me enteraba un poco más o menos de las razas y demás. Estaba dudando mucho entre mi primer personaje. Entre un no muerto o un elfo de la noche. Y al final me cogió un elfo nocturno. No sé por qué. Me quedé un buen rato con Alianza hasta pasarme a la horda por fin. Vamos para mear un poco la guild. Y nada. Yo estaba flipando. Luego hice el famoso viaje que creo que todos los elfos nocturnos han hecho en sus primeros días de vida en el WoW. El viaje de Teldrassil a Stormwind. Pasando por el puerto... Puerto Menethil creo que se llama. A ver. Básicamente aquí está Darnassus. Lo podéis ver. Aquí inician su aventura los elfos de la noche. Y yo llegué a Stormwind que está aquí abajo. A Ventormenta. Pasando por... Por los humedales. Por este puerto que hay aquí. Dando una vuelta enorme. Pasando por el paso de las montañas. Dumborog cogiendo el tren subterráneo y llegando a Ventormenta. De hecho hemos partido ya rumbo a Ordimar. Este goblin capitán de cielo dinamitazo polvoriento. Suena bien. Alguien está spameando que vende as de dragones. Se llama Poyuo. Buen nombre. Y aquí tenemos un troll. Que es el vigía del Zeppelin. Es un tipo majo. Seguramente. A ver que dice. Dice saludos colega. Yo ser Tollway. Trabajar manteniendo paz y vigilando. Así que yo vigilar. Vale. Tú vigilar. Yo mientras... Contar cosas. La verdad es que no tengo mucho más que contar. Conté muy resumida la historia. Mi historia del WoW. Si a alguien le interesa. Puedo contar más historietas de estas. Mientras grabo estos vídeos. Es nostalgia pura y dura. Nostalgia. Nostalgia. Que demonios. Nostalgia pura y dura. Porque son unas vivencias y experiencias de hace muchos años. Que traen recuerdos buenos. Y toda esa gente que ya ni sé si están vivos siquiera. Seguramente han muerto todos en el 21 de diciembre. O algo así. Pero si era gente muy maja. Y la verdad es que he conocido muy poca gente mala en el WoW. He conocido muchísima gente maja. Y prácticamente nadie que sea ahí cabronazo total. Si que he conocido unos cuantos. Sobre todo ahora en esta época tan avanzada del juego. Aparecen más los cabronazos. Los niñatos. Que no saben respetar a nadie. Antes todo el mundo era respetable. Bueno casi todo el mundo. Y nos lo pasábamos todos muy bien juntos. Haciendo cosas. El juego era más una aventura. Más que un juego tan mecanizado como lo es hoy en día. Y mucha gente lo echa de menos. Sin saber en realidad lo que está echando de menos. No están echando de menos las mecánicas antiguas. No están echando de menos el nivel 60. Ni la dificultad en subir. Bueno quizás un poco si la dificultad en subir. Tampoco detestan las funciones nuevas. Porque si las quitaran seguramente dejarían de jugar. Lo que están echando de menos. Es su propia ignorancia en realidad. Están echando de menos. El no saber nada sobre el juego. El entrar en un mundo nuevo. Y vivirlo todo como una aventura. Vivirlo todo como una novedad. Ahora entran al juego. Ya se lo saben todo. Hacen las diarias. Entran en el LFR. Buscador de Mazmorra. Y ya está. Se acabó el juego para ellos. Hacen unas cuantas cosas al día. Y se van a hacer otras cosas. Yo lo hago. Pero prefiero no tomarme el juego así. Ni hoy en día. Desde luego no puedo tomármelo. Igual de emocionante como los primeros días. Porque eso es algo inolvidable. Y irrepetible lamentablemente. Porque vamos. Era una experiencia como ya digo. Completamente nueva para todo el mundo. Nadie había jugado un MMO tan guay. Sin pantallas de carga. Prácticamente sin límites. Era un mundo enorme. Con un setting muy apetecible. Con unos gráficos preciosos para aquel tiempo. Y nos lo pasábamos genial todos. Y ahora esta gente. Ya entiende. Bueno esta gente yo también. Ya entiende prácticamente todo sobre el juego. Ya lo he visto todo. Y ya no nos emociona tanto. A mi quizás un poco más que al resto del mundo. Porque a mi me encanta el lore del Warcraft. Yo lo he seguido ya digo desde pequeño. Con el Warcraft 1. El Warcraft 2. O el Warcraft 3. Que lo esperábamos. Éramos un grupo de amigos. Los originarios de GTA de hecho. Que éramos todos fans del Warcraft 2. Estábamos esperando el Warcraft 3. Con más ansias impresionantes. Allí buscando la más mínima información. Viendo las razas que hay. Me acuerdo que la primera vez que me enteré. Que habría cuatro razas en el Warcraft 3. Estaba flipando. Y yo decía. Hostia que no solo habrá orcos y humanos. Que habrá además no muertos y elfos nocturnos. Flipante. Y me lo pasé genial en la campaña. Era bastante amarillo por aquel entonces. Ahora tampoco soy muy buena. Pero por aquel entonces era aún peor. Y nada. Ya estamos llegando a Orgrimmar. Por si alguien no lo sabe. Esta es la capital de la Horda. Ha cambiado bastante en Cataclism. Antes era mucho más pequeña y más cutre. Pero bueno. Ventromenta también ha cambiado bastante. Ventromenta es por su lado la capital de la Alianza. Y bueno. No haré un tour de Orgrimmar. Creo que ya tengo un vídeo subido. Donde explico más o menos dónde está cada zona de Orgrimmar. A partir de Cataclism. Yo lo único que haré es bajar aquí abajo. Espero no morir otra vez. Bajar aquí abajo. Y hablar con Garrosh. Para conseguir un poco de experiencia quizás. Y además. Aquí podré ver el famoso tablón de anuncios. Un añadido de Cataclism. Donde. Bueno. Donde básicamente puedes escoger las quests. Apropiadas por tu nivel. Es un añadido bastante útil la verdad. Porque mucha gente no tenía ni idea de a dónde ir. En las zonas pre-Cataclism. Y se perdían fácilmente. Y con lo cual. Se frustraban. Y quizás abandonaban el juego. Con el tablón de anuncios. Han añadido un pequeño. Elemento de rol. Y además. Te indican exactamente. A dónde tienes que ir. A cualquier nivel. Y no te obligan. De hecho. Puedes ir a cualquier nivel. Al que quieras. Y puedes ir a cualquier zona. Pero son sugerencias. Y normalmente te ponen más de una zona a la vez. Para que puedas elegir. La que más te interese. Veis que está un poco vacío esto. Pero meh. A estas horas. Nadie se suele conectar. Sobre todo un sábado. Están todos de resaca o algo así. Yo soy el único friki que está aquí dentro. Que va. A ver si tengo alguna del Emilio. No tengo nada. Porque iba a tener algo. Hay un tío nivel 20. Ahí seguramente es una cuenta de prueba. Hay un montón de gente con las cuentas de prueba. Que llegan al nivel 20. Y se quedan ahí. Que sueño me está entrando. De repente lo siento. Ya os he contagiado. Otro. Otro bostezo brutal. Aquí hay un nivel 85. Que secreto. Guay ahí con su armadura. Voy a hablar con Garros. Dime cosas Garros. ¿Por qué buscas al jefe de guerra de la Horda? Los tótem siniestro expulsados de Murgel a la fuerza. Si Vayne está detrás de esto. Sin duda eres un guerrero feroz. Desde hoy tu fortaleza deja de ser tuya. Me pertenece a mí y a la Horda. Como arma de guerra. Los ojos de grito infernante observan Dios. Y. Victoria o muerte. Loctar hogar. Y ahora no puedo coger la siguiente quest. Porque no tengo el nivel suficiente aparentemente. ¿Tengo alguna quest? Zonio la sadica. No. Pero eso es de duelos de mascotas. Que a mí no me interesan para nada. Lo que voy a hacer ahora. Es ir al tablón de anuncios. Que está aquí fuera. Me acaban de echar algún buff. El sacerdote que vea allí fuera. Y aquí está el infame. Bueno. En realidad no. El famoso tablón de mando de jefe de guerra. Y como veis. Me da dos opciones ahora mismo. A Sara. O Valdíaz del Norte. Voy a irme a Sara. De hecho. Es una zona bastante divertida. Preséntate ante el jefe de personal gravity. En la puerta trasera de Wargaming. A Sara. Bueno. Voy a coger la de Valdíaz también. ¿Por qué no? Valdíaz no está mal. Pero de momento me voy a ir a Sara. Sara es una zona bastante wey. Y que ha cambiado bastante. Ya dije bastante. Como cinco veces. Ha cambiado mucho desde Cataclysm. Antes era una zona bastante aburrida. Y que obviamente estaba sin terminar. Y ahora es la zona de Goblins. Después de que suban al nivel 10. O 11 o 12. Se van a Sara. Y pasan el rato allí. Para posteriormente irse a otra zona. Pero bueno. Lamentablemente. Como podéis ver en este capítulo. Otra vez no hemos subido ni un solo nivel. Pero. Creo que ha sido un capítulo bastante decente. En el cual. Os he contado un poco mi nostalgia. Por otros tiempos más antiguos del WoW. Os he contado cuál es mi opinión. Acerca de por qué. El WoW ahora no divierte tanto como antes. Al menos. Para la mayoría de la gente. Que se está quejando de que Vainilla era mejor. En el próximo capítulo intentaremos subir un poco más. Y quizás explique algunas cosas. Sobre el WoW original también. Porque yo. Ya digo. Llevo muchos años en el juego. Y me sé bastantes mecánicas. Que hoy en día por ejemplo. Ni siquiera existen. Y de hecho. Como oriciente. Para que esperéis al siguiente capítulo. El siguiente capítulo. Lo explicaré por qué. El WoW original se llama WoW Vainilla. Así que nada. Espero que os haya gustado el capítulo. Como siempre. Dadle al like. Favorito. Y suscribiros a mi canal. O como os plazca. Hasta la próxima.